Reactivando totalmente las funciones y el servicio de administración e impartición de justicia, en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus COVID-19, el Poder Judicial de Nuevo León ha implementado una serie de acciones extraordinarias con vigencia indefinida. Todas las acciones podrán actualizarse en cualquier tiempo de acuerdo a la evolución y comportamiento de la emergencia sanitaria, conforme a las recomendaciones, lineamientos e información disponible de las instancias en materia de salubridad. Las acciones jurisdiccionales tienen que ver con los plazos legales, mismos que correrán con normalidad para la realización de los actos judiciales, así como lo relativo a las audiencias a distancia, las diligencias y notificaciones, recepción de documentos, préstamo de expedientes, comparecencias, trámites por cita, el centro de convivencia familiar y demás servicios en los que se privilegia el uso de la tecnología. Además de garantizar la continuidad de la labor judicial en lo jurisdiccional y administrativo con el uso de la tecnología, en el Poder Judicial continuamos con las medidas adoptadas para proteger la salud e integridad de nuestros empleados y de la población en general. Los empleados y visitantes que acuden presencialmente en nuestras instalaciones deberán observar de manera obligatoria todas las medidas y recomendaciones del sector salud relacionadas con la emergencia sanitaria, como la revisión de temperatura corporal, aplicarse gel antibacterial, además de usar adecuadamente cubrebocas durante toda su estancia en espacios interiores y exteriores indistintamente, lo cual constituye un requisito para ingresar y permanecer en las instalaciones. No realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas, cuidando la sana distancia de 1.5 metros. Lavarse las manos frecuentemente. Estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo. No saludar de beso, de mano o abrazo. Y las demás medidas de sana distancia emitidas por las autoridades de salud. En caso de detectarse algún incumplimiento a cualquiera de estas medidas y recomendaciones, la persona responsable podrá ser desalojada de las instalaciones. Las medidas entran en vigor a partir del 1 de septiembre del 2020. Poder Judicial del Estado de Nuevo León. ¡Suscríbete al canal!